José, buenas tardes José. José, ¿qué fue lo que pensaste cuando te enteraste de que habían quemado los carros de tu exesposa en la casa de Jennifer? Un shock, brother, porque es algo... bueno, en mi casa. Ahí están mis hijos preocupados, no obviamente, pero... adelante. ¿Quién tú crees que pudo haber sido? Bueno, yo confío en el sistema judicial de aquí, tú sabes que... ¿Tú crees que ya ha sido capaz ella, Jennifer? No, 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 no creo. Gracias.